Le comentábamos acerca de lo que está ocurriendo en el carretera El Salvador en Santa Rosalía y tenemos en este momento en línea telefónica al director de Provial, el licenciado Percy Mogollón, a quien le damos la bienvenida para que comentemos un poco acerca de esta situación. Licenciado Mogollón, muy buenos días, qué gusto saludarle en este inicio de semana. Lamentablemente para informar otra vez este tipo de situaciones que se van dando, un nuevo accidente donde se ve involucrado el transporte pesado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muy buenos días, licenciado Vicky Castillo, buenos días a todas las personas que nos ven a esta hora de la mañana. Lamentablemente sí se da otro percance vial a la altura del kilómetro 12.3 de carretera El Salvador. Esto es con sentido oriente-occidente, o sea, es en el ingreso hacia la ciudad capital. Esto es un camión que venía vacío, el cual volcó y quedó lateralmente bloqueando el ingreso hacia la capital. A las cuatro y media de la mañana aproximadamente se dio este percance vial. El piloto está presente. Ya hay grúas trabajando, ya que la carga vehicular ya está muy pesada en este sector y aumenta a cada momento, por ser la hora en que todos comienzan a ingresar a la ciudad capital. Recordemos que las condiciones de tiempo son inestables, hay lluvia, hay llovizna y pues esto sumado al exceso de velocidad y una frenada brusca, producen lo que es un derrape y en todos los casos se da un vuelco lateral o una salida de pista, como pudo haber sido en este de los casos. Es bastante complicada porque, como recordaremos, el licenciado Mogollón, hace un par de semanas ocurrió una situación muy similar. La diferencia es que se pasó llevando incluso parte de la infraestructura. No sabemos qué tan dañada está la infraestructura en este día. Sin embargo, sabemos que el congestionamiento es bastante severo. Tenemos cuatro yeltis dañados, estos son los separadores de concreto que están entre los carriles que van hacia el oriente y hacia la capital. La causa no se ha establecido aún, pero tenemos lluvia en el sector, tenemos un pavimento mojado. Las condiciones son sumamente, como les decía, inestables. Así es de que hacemos una recomendación a todos los pilotos de todo tipo de vehículos que, por favor, respeten los límites de velocidad, transiten con todas las precauciones del caso, ya que en cualquier momento viene otro vehículo a alta velocidad y pueda colisionarlos y para evitar estos vuelcos o estas salidas de pista por una mala manejo. Y es una situación que se viene complicando. ¿Ustedes han tenido alguna información acerca de la situación actual del piloto de este camión? El piloto se encuentra presente, está ileso y, pues como le explicaba, las causas están por establecerse. Claro. Pero no hay víctimas, no hay personas heridas, gracias a Dios. Ya que en estos percances, pues hemos tenido situaciones donde los vehículos pasan a otros carriles y se provoca el daño. Ya también se está trabajando conjuntamente con la Dirección General de Transportes y Provial para revisar los protocolos también de autobuses extraurbanos y empezar a ejercer todas las medidas de seguridad para evitar este tipo de percances. Bueno, pues estaremos pendientes de cuál es la situación en carretera El Salvador, cómo avanza. Queremos agradecerle al director de Provial, Pérsimo Goyón, por brindarnos también información a primera hora, aceptar nuestra llamada. Muchas gracias. Son las seis de la mañana en punto. Ustedes pueden ver más que lo cuente estas imágenes. Un fuerte congestionamiento que ya a nuestro WhatsApp se han comunicado muchas personas, indicándonos precisamente de lo complicado que está haciendo pasar por esta ruta. Importante información que le estamos brindando. Antes que usted salga de casa, sabemos que desde más o menos el kilómetro 19, más o menos la salida de Fraijanes, empezará a haber el congestionamiento vehicular, la salida de Olmeca o de la carretera Pavón está sumamente congestionada, no digamos de San José Pinula y más adelante usted puede encontrar donde se reduce todo a un solo carril para poder pasar allí, donde usted está observando, que es la parte baja del puente de Santa Rosalía. Santa Rosalía está en el kilómetro 12.5, sobre el 12.3 fue justo donde volcó este camión sobre el puente de Santa Rosalía. Para que usted lo tome en cuenta y tome vías alternas, le recomendábamos tomar ese desvío hacia Cristo Rey para tomar Muchbal e irse por la 20 calle o bien irse hacia la zona 16, también tomando ese desvío de Cristo Rey. Pero son recomendaciones que le estamos dando, información de primera hora, para que usted lo tome en cuenta. Esta mañana amanece esa lluvia en toda la capital guatemalteca, una llovizna que viene a provocar muchas veces accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es mejor? Tarde que nunca, modere velocidad para que usted evite accidentes. Este es el panorama que se está viviendo entonces desde Carretera El Salvador. Hay otros puntos que se ven sumamente complicados. Por ejemplo, todo el área del Naranjo sabemos que está bastante complicada para salir hacia el sector del periférico. Tómelo en cuenta porque hay muchas situaciones que se van dando en el transcurso del camino, en el trayecto y esto viene a perjudicar también la circulación de todos los vehículos. Otro de los ingresos a la capital que está bastante complicada según información que nos han enviado es todo el sector, por ejemplo, de los que vienen de Villanueva, de Amatitlán para incorporarse hacia la cuesta de Villalobos. La cuesta de Villalobos está, como decimos, en buen chapín, a vuelta de rueda. Así es que usted tenga en cuenta eso porque seguramente se va a encontrar con ese congestionamiento bastante severo. Es un panorama general el que le estamos informando. Si usted tiene información acerca de situaciones que se van dando en donde usted circula, por favor, tome en cuenta que tenemos nuestro WhatsApp 5534861. Es el número de WhatsApp de Noti7 para que usted nos pueda enviar videos, mejor si nos narra qué es lo que está ocurriendo en donde usted se encuentra, porque seguro va a ser información muy oportuna para otros televidentes que están viendo la primera emisión de Noti7. Por supuesto, también podemos compartirlo en nuestras redes sociales, así es que pendientes de toda la información que se está generando. Lo cierto es que iniciamos la semana con accidentes de tránsito, iniciamos la semana con un fuerte congestionamiento vehicular. Hay que tomar todas las precauciones del caso para que usted llegue a su lugar de destino sin inconveniente. Pero bueno, tenemos ya información de última hora. Vamos de inmediato con Axel Cardona. ¡Gracias!